Música Música Y ahora que eres mi rey, unido a la gran comisión que saluda lucha, que te lo soy, cuando veo que es un salvo en la noche. Y ahora que eres mi rey, no hay para salir, no es la que queda, que es este, no hay unid Sakura, que han desviado a mi mundo, el segundo cosme, orle doeste. ¡Y ahora que hay esperanza que no puedo �ter vos! ¡En Peri Salem es furia! Existe la voluntad, deberá empezar con la verdad Dispuesto a pelear, estaré con él Sus espíritus a sonrisa Siempre es él Sus espíritus a sonrisa Sus espíritus a sonrisa Siempre vencer Cada vez que nos cruzamos para pelear Muchas estrategias cruzan contra internet Terminan con la espada de Cristo La santidad de Cristo El asiento y otra vez insoportado Y ahora que siempre Cuvido a la erasmisión Es algo al luchar Pero el yo ¡Ey! 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 ¡Señor risa! ¡Ey! ¡Ey!